Las conclusiones son las que me van a permitir leer inmediatamente. Primero, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adquieren el compromiso de aumentar la ofensiva contra los grupos armados organizados que delinquen en el departamento, entre ellos los cabecillas e integrantes de la estructura caribe del Clan del Golfo, el ELN y el Grupo Criminal de los Pachencas. Respecto de los casos de homicidio por sicariato ocurridos en la ciudad de Valledupar, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Judicial de la Sijín y la Dijín, avanzarán en las investigaciones para dar con la captura de los autores intelectuales y materiales de estos hechos. Los resultados se estarán informando a la comunidad. Tercero, la Dijín mantendrá la comisión especial de 10 funcionarios de policía judicial para avanzar con las investigaciones de homicidio y terrorismo en el departamento y la ciudad de Valledupar. Es decir, esa comisión de 10 funcionarios especiales permanecerá en el departamento y en la capital. Cuarto, la Policía Nacional actualizará el plan de choque contra el homicidio en Valledupar, el cual será presentado en una semana. En este ejercicio participarán la Gobernación, la Alcaldía y demás autoridades vinculadas a este esfuerzo. El objetivo es reducir sustancialmente los índices de homicidio. Quinto, la Policía Nacional continuará con la Mesa Semanal de Seguimiento y Análisis Criminal del Homicidio en coordinación con la Fiscalía Seccional del Departamento. Sexto, la Gobernación, la Alcaldía y la Policía Nacional diseñarán en una semana un plan de intervención a las zonas de miedo que han sido identificadas en la ciudad de Valledupar. Se evaluará permanentemente sus resultados que serán comunicados a la comunidad una vez sea implementado. Séptimo, el Ejército Nacional continuará con los patrullajes en las zonas rurales y en las entradas y salidas de la ciudad de Valledupar. Igualmente, mantendrá la ejecución del Plan Candado. Octavo, la Gobernación del Departamento para el mes de abril entregará 260 motocicletas para fortalecer la movilidad de la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Noveno, la Policía Nacional implementará el programa Abre Tus Ojos, el cual está orientado a la prevención del consumo de estupefacientes en niños, niñas y adolescentes. Lo anterior será diseñado con la Gobernación del Departamento y las Alcaldías Municipales. Décimo, la Policía Nacional ejecutará 48 operaciones estructurales contra el crimen y el delito en el Departamento de Cesar durante este año 2020. Se informarán naturalmente sus resultados a la comunidad. Décimo, primero, la Armada Nacional presentará en dos meses el Proyecto Tecnológico de Vigilancia y Patrullaje con Embarcaciones de Bajo Calado, respecto del cual se realizará prioritariamente el estudio geográfico para su implementación en la Ciénaga de Zapatosa. Asimismo, avanzará en los estudios para la implementación de un puesto fluvial avanzado en el municipio de Chimichagua. Décimo segundo, el Ejército Nacional destinará 14 nuevos pelotones para el mes de junio con el fin de fortalecer la seguridad en el departamento y afectar los grupos armados organizados. Estos son más de 500 soldados. Décimo tercero, asimismo, el Ejército Nacional creará una burbuja de inteligencia y judicialización en Cumanía, Huachica, para afectar las redes de apoyo al terrorismo del ELN. Décimo cuarto, para combatir la extorsión, el comandante del GAULA militar ejecutará operaciones contra este flagelo en la región. Igualmente, un componente de las Fuerzas Especiales Antiterroristas del Ejército Nacional desplegará operaciones en el municipio de Pelaya contra los grupos armados organizados. Décimo quinto, la Fuerza Aérea aumentará las operaciones de inteligencia para contrarrestar la minería criminal y el narcotráfico. Décimo sexto, la Policía Nacional enviará una comisión de la Dirección de Incorporación para implementar el programa de auxiliares bachilleres de policía con capacidad para 400 aspirantes. Lo anterior, en coordinación con la Gobernación y las Alcaldías Municipales. Décimo séptimo, la Policía Nacional, en coordinación con la Gobernación y el Ministerio del Interior, realizará un ejercicio de asesoría y priorización de proyectos para fortalecer la infraestructura policial y tecnológica de cámaras de vigilancia en los municipios del departamento. Esto lo que quiero decir es que se hará coordinadamente un plan en materia de infraestructura policial y de dotación de cámaras de vigilancia. Décimo octavo, la Policía Nacional actualizará el análisis en el que se verifique la relación del aumento de hurtos en Valledupar por la presencia de migrantes. Este estudio tendrá recomendaciones y medidas especiales para enfrentar el fenómeno. Décimo noveno, la Alcaldía de Valledupar realizará el pago de las licencias de construcción para el nuevo comando de la Policía Metropolitana de Valledupar. La Policía Nacional, una vez tenga los recursos aprobados, iniciará el proceso contractual. Dijésimo, frente a la seguridad personal de los alcaldes de Río de Oro y González, la Unidad Nacional de Protección revisará e implementará las medidas de protección que correspondan a la mayor brevedad. Finalmente, debo decirles que se ha tomado la decisión de hacerle seguimiento mensual al cumplimiento de estos compromisos que son el resultado del Consejo de Seguridad que acaba de concluir. Quiero agradecerle al señor gobernador del departamento. Quiero agradecerle al señor alcalde de Valledupar. Quiero agradecerle al señor viceministro del interior, a los alcaldes de los distintos municipios que estuvieron presentes. Quiero agradecerle a los honorables senadores y representantes que nos acompañaron. Y, naturalmente, quiero agradecerle a los comandantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional por su muy importante y constructiva participación en este Consejo de Seguridad, en el cual se tomaron decisiones detalladas que, como acabo de señalarlo, serán materia de seguimiento mensualmente. ¿Qué es lo que queremos con todo esto? Lo que queremos es que haya seguridad en el Cesar, haya seguridad en sus municipios, haya seguridad en su capital y que todos, todos juntos, podamos finalmente lograr el sueño que es lo que nos mueve como nación de vivir y trabajar tranquilos. Muchas gracias a ustedes. La Sierra Nevada de Santa Marta, que claramente hay denuncias en la personería de que incursionaron en CODAS y ya han despojado de sus tierras a personas que ya les habían restituido. Hoy analizamos todos los fenómenos de delincuencia que se presentan en el departamento, analizamos todas las medidas que se van a tomar, fueron expresadas de manera específica y no hay omisión alguna en lo que tiene que ver con el objetivo tanto de la autoridad departamental como de las autoridades municipales, así como de las autoridades militares y de policía para efecto de combatir todos los fenómenos delincuenciales sin ninguna excepción. ¿Cómo califica la situación de seguridad en Valledupar? Es inquietante, se han presentado muchas dificultades a principios de este año, el año pasado terminó con buenos índices, pero naturalmente la manera como se ha crecido el homicidio en estos primeros días del año son motivo de alarma y de preocupación y por eso hemos venido a tomar estas decisiones porque el objetivo que tenemos es lograr la más baja tasa de homicidio en 45 años. Ministro, cambiando de tema, ya fue autorizado el traslado del León a Cali, ¿cómo va a ser este proceso? Será mañana, sí, afortunadamente lo vamos a hacer mañana en coordinación con la autoridad ambiental correspondiente con el departamento administrativo de la gestión del medio ambiente, del DACMA, de manera que mañana tendrá lugar el procedimiento. ¿Eso se va a hacer como en helicóptero? ¿Cómo se va a hacer en avión? Aquí está el señor comandante de la FAC, voy a pedirle que él conteste el detalle. El traslado se va a realizar mañana con un avión caza de la Fuerza Aérea Colombiana, lo vamos a recoger en Caucasia y lo vamos a llevar a Cali acompañado por el equipo del DACMA de la Alcaldía de Cali, veterinarios especializados para empezar la recuperación. Un abrazo, que me va a dejar el avión, que estén bien, gracias. Gracias por la compañía.